Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 16 de octubre. A continuación, las noticias más importantes. 600 menores aproximadamente están condenados desde la implementación del régimen de excepción y solo 80 han sido absueltos según datos del ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Villatoro explicó que se busca aprobar la pertenencia de los menores a grupos criminales como colaboradores. Sin embargo, la ley establece un límite de 90 días para la detención preventiva de menores. Algunas organizaciones sociales manejan datos diferentes, como es el caso del Socorro Jurídico Humanitario, que registra 2.000 denuncias de menores capturados y sostiene que el número de condenados hasta octubre de 2023 es de 800. La abogada penalista Roxana Cardona enfatizó que la detención debería ser la última opción y que para menores de edad, la ley establece medidas alternativas al internamiento, mientras que el enfoque actual se centra en la pertenencia a estructuras criminales en lugar de la responsabilidad por acciones específicas. Los precios de la gasolina experimentarán una notable reducción a partir de la segunda quincena del mes de octubre. La gasolina superior bajará 27 centavos a nivel nacional, reflejando un precio de 4 dólares con 48 centavos en la zona central. La regular bajará 31 centavos, fijándose en 4 dólares con 26 centavos. Además, el diésel experimentará una disminución de 14 centavos, estableciéndose en 4 dólares con 50 por cada galón en la zona central y occidental de El Salvador. Estos nuevos precios de referencia indican una tendencia a la baja en los costos de combustibles en todas las regiones, y estarán vigentes a partir del 17 de octubre hasta el 30 del mismo mes. El último trimestre del año, los hogares en El Salvador enfrentarán un aumento del 9% en las tarifas de electricidad, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. A pesar de un incremento real previsto del 16.5%, el gobierno aplicará un subsidio parcial para hogares que consumen menos de 105 kWh al mes, con un desembolso de 64 millones de dólares. La razón detrás del aumento incluye la escasez de lluvia que afectó la generación hidroeléctrica y el uso costoso de energía térmica. Además, los conflictos geopolíticos internacionales que impactaron en la producción y distribución del petróleo también jugaron un papel en el aumento de los precios. El ajuste trimestral, que varía según tres bloques de consumo, entra en vigencia desde el 15 de octubre hasta el 14 de enero de 2024. El Ministerio de Salud anunció un presupuesto de 25 millones de dólares para financiar el esquema nacional de vacunación en 2024. Durante el presente año, salud incorporó en el esquema nacional cuatro nuevas vacunas, entre ellas la hepatitis B y la varicela, administradas a niños de 15 meses. Además, se introdujo la vacuna exavalente para proteger contra varias enfermedades con una sola dosis a bebés de 18 meses. También se ampliará la cobertura de las vacunas contra el virus del papiloma humano para incluir niños de 9 y 10 años, además de las niñas. Estas modificaciones en el esquema nacional de vacunación llevaron a un aumento en los fondos asignados, alcanzando los 25 millones de dólares. En total, el anteproyecto de presupuesto del Minsal para 2024 suma más de 1.200 millones, y este monto también incluye el escalafón para los trabajadores de salud. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.